Vamos a recibir al doctor Patricio Dotz. Patricio es médico oftalmólogo, Integra FUSAVI, Fundación Médica de Salud Visual. Bueno, yo digo Integra, creo que es nieto de su fundador, ahora me lo confirma. Vamos a hablar un poco de todas las recomendaciones para estos tiempos que se vienen, un sol muy intenso, qué pasa con los anteojos de sol. Patricio, muy buen día. Carlos Clerici, aquí en Ecomedios, te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. De verdad, ¿tu abuelo fue fundador de la fundación? Mi abuelo es el fundador de la Fundación FUSAVI, exactamente. Bueno, vos te recibiste de médico en la Universidad Austral, año 2010, y bueno, obviamente trabajaste en muchos medios y dentro de la fundación. ¿Se le presta atención a los ojos o es un órgano que tiene menos cuidado que otros? No, la gente en general le presta bastante atención a los ojos. De hecho, una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace muchos años, después de los problemas oncológicos, uno de los segundos problemas a los que la gente le da mucha importancia era a los problemas oculares graves. Así que sí, en general sí. Los tiene en cuenta. Ahora, con respecto al uso de los anteojos, por ahí no somos tan cuidadosos, ¿no? Esta onda de los anteojos descartables ha cambiado mucho los hábitos, ¿no? Sí, exactamente. No somos muy cuidadosos y sobre todo en lo que son los trabajos, también los trabajos, los medios de transporte. A veces uno descuida la protección ocular, en general trabajos que son manuales, oficios, donde la gente trabaja por ahí de manera informal, no tienen mucho en cuenta protegerse los ojos. Entonces, muchos accidentes y cosas que vemos habitualmente en las guardias tienen que ver con eso. A ver, ¿qué pasa con los anteojos de sol? ¿Cómo contraponemos lo que es moda contra lo que deberían ser los anteojos de sol? Bueno, los anteojos de sol suelen tener que ver con la moda, porque obviamente hay estilos distintos y, digamos, es lógico que alguien quiera tener un anteojo que se vea bien. Pero lo más importante es que tengan filtro ultravioleta, porque está demostrado que hay varias enfermedades oculares que tienen que ver con el daño de la luz ultravioleta en los ojos. Tanto enfermedades de la superficie del ojo, una bastante común es el terigion, que es como un crecimiento de la conjuntiva, que es la membrana que recubre la parte blanca del ojo, que crece sobre la córnea, que es la parte transparente del ojo, y es bastante habitual. O sea, es como una carnecita que crece del lado de la nariz hacia el centro de la córnea, y seguramente todos conozcamos a alguien que tenga esa enfermedad, por más que no sepamos el nombre, y esa enfermedad se sabe que uno de los factores de riesgo principales es la luz ultravioleta. Y también hay enfermedades de los párpados, o sea, tumores de piel, como el carcinoma vasocelular, o el escamo celular, o el melanoma de piel, que también están asociados a daño de la luz ultravioleta. Y adentro del ojo también, no hay demostrado que haya un daño, digamos, no está demostrado causa-efecto, pero puede intervenir en la formación del melanoma de coroides, y de la degeneración macular relacionada a la edad. Así que hay varias enfermedades de los ojos que están graves, algunas que están relacionadas a la luz ultravioleta. Y por otro lado, en la superficie del ojo también existen neoplasias, que se llaman neoplasias escamosas, que son más o menos de la familia de los cánceres de piel, que también están relacionadas a la luz ultravioleta. Así que es fundamental la protección para evitar todas estas enfermedades. Bueno, gente que, bueno, este fin de semana ha ido mucha gente a tomar sol, a aprovechar este primer, esta primera oportunidad que nos dio el año, bueno, dejando el verano pasado, ¿no? Este nuevo verano para salir. Se vienen las vacaciones también, mucha gente va a disfrutar del sol. ¿Anteojos del sol sí o no? Es decir, yo, por ejemplo, soy una de las personas, me pongo como ejemplo, ¿qué me cuesta? Los tengo, pero me cuesta usarlo porque no me gusta mucho el color, pero ¿es conveniente ponerse un anteojo del sol cuando hay larga exposición? Sí, sí, es muy conveniente. Uno tiene que ver, digamos, no por ser más oscuro el anteojo, tiene más filtro. Hay algunos filtros que son mejores para ver, sobre todo en condiciones por ahí de poca luz o un día nublado. También uno está expuesto a los rayos ultravioletas del sol. Entonces hay algunos anteojos que son más amarillentos o más anaranjados que a uno le permiten protegerse en cualquier circunstancia lumínica. Hay algunos que son más oscuros. Digamos, se puede elegir distintas tonalidades del anteojo, pero lo importante es que tengan filtro ultravioleta. Porque lo que hace el filtro ultravioleta es dañar el ADN de las células y entonces por eso tiene tanto que ver con neoplasias, con tumores. ¿Alguna recomendación especial para los más chiquitos, para los niños? No, a los niños es complicado porque los niños, yo tengo hijos y los chicos se los sacan, los rayan, los pierden, los pisan. Entonces para los chicos es un poco más complicado y caro además. Entonces, la recomendación para los chicos es crema sobre todo, que usen gorra, eso también es importante porque de alguna manera estamos evitando, pero un poco disminuyendo la exposición al sol y bueno, sobre todo crema. Después cuando son más grandes y ya pueden hacerse cargo de un anteojo, me parece que está bueno. Y a ver un detalle, vos hablabas de algunas actividades que necesitan de protección especial, actividades laborales, ¿deportes también? Sí, deportes también. De hecho, hay un montón de deportes que es obligatorio ya en este momento tener protección. Uno bastante argentino es el polo, que no es un deporte demasiado realizado, pero hoy no se puede jugar polo sin protección ocular, porque hubo un montón de jugadores que perdieron ojos por pelotazo porque son de un tremendo impacto y es muy muy riesgoso, entonces no se puede jugar sin protección. Pero otros deportes por ahí más populares como la pelota paleta que no es tan popular en Argentina tampoco, pero es una pelota de como de goma dura y esa pelota si llega a impactar en los ojos también puede haber un trauma importante, una pérdida visual también importante. el tenis, hay gente que por ahí lo reservan los pacientes que ya tuvieron algún problema en los ojos, pero nunca está de más. En general son anteojos protectores, no tienen un vidrio, sino que son como un marco de un plástico especial. Para evitar el impacto directo. Claro, claro, claro. Así que sí, es importante. Y en cuanto a las actividades también, una de las consultas, hace poco leí un artículo de un hospital en Tailandia y de todas las consultas que eran oftalmológicas, el 75% eran por traumas de algún tipo. Y son cosas de todos los días a los que estamos todos expuestos. Puede ser estar con una bordeadora cortando el pasto, con una máquina de cortar pasto, estar con una amoladora o estar haciendo algún trabajo de carpintería, martillando algo, un clavo, todas esas cosas tienen riesgo para el ojo porque pueden saltar cosas al ojo y a veces saltan con un alto impacto que se llama metal contra metal. Esas cosas pueden entrar pedazos de metal directamente en el ojo y necesitar cirugía y con un anteojo de seguridad se puede evitar. Perfecto. Bueno, yo sé que ustedes tienen, más allá de los especialistas, ¿hay algún portal donde ante alguna consulta puede acercarse la gente? Sí, bueno, nosotros tenemos una página de internet que en este momento la estamos cambiando, así que ahí no, pero sí, yo tengo, si querés un Instagram que es Patricio Dots y la página de donde trabajo es consultoresofthalmologicos.com consultoresofthalmologicos.com muy bien, y Dots es con doble D punto com punto ar punto com punto ar consultoresofthalmologicos punto com punto ar y Patricio Dots D-O-D-D-S digo para los que te quieran buscar con doble D. Bueno, la seguiremos, Patricio, ha sido un placer en este día feriado compartir esta charla. Muchísimas gracias a vos. No, al contrario, un placer y retomaremos en otro momento. Abrazo. Chao. El doctor Patricio Dots, médico oftalmólogo, integrante del equipo de la Fundación Médica de Salud Visual, FUSAVI, reconocido oftalmólogo que se dedica al cuidado y acompañamiento de personas con dificultades visuales.